Hola, ¿qué tal familia? Buenas tardes. Bienvenidos a esta, la primera emisión de Noticias Telemicro. Soy Julieta Arias. En nombre de todo el equipo, tengo el honor, el placer de presentarles las informaciones en el país. Iniciamos inmediato y es que al sostener el primer encuentro, el presidente electo, Luis Abinader, con el mandatario Danilo Medina, se dio inicio formalmente al proceso de traspaso de mando. La prioridad del próximo gobierno, según anunció Abinader, será el COVID-19 y la recuperación económica. Además, confirmó que no habrá despacho de la primera dama. Wendy Hill con la historia. Por primera vez, el presidente electo, Luis Abinader, sube las escalinatas del Palacio Nacional luego de haber sido favorecido con más del 52% de los votos del electorado. Allí se reunió con el presidente Danilo Medina, donde definieron los detalles por el traspaso de administración. En ese sentido, Abinader informó quiénes serán los integrantes de la Comisión Técnica de Transición que trabajará a partir de este jueves en el Palacio Nacional para coordinar el cambio de gobierno. Los miembros de la comisión nombrada por el presidente electo son Lisandro Macarrulla, José Ignacio Paliza, Sonia Guzmán, Jochi Vicente, Miguel Ceara, Darío Castillo y Gloria Reyes. Organizando todo para que sea todo un traspaso de mando en orden y que todo el país continúe trabajando de manera organizada y que la economía pueda empezar a normalizarse al igual que haya la colaboración debida en el tema del COVID-19 que es la preocupación principal de todos los dominicanos y dominicanas. Informó además que habrá otras dos comisiones, una de protocolo y evaluación de personal. El presidente electo aseguró que el combate del COVID-19 así como la recuperación económica serán los temas prioritarios en su gobierno. Vamos a tener una comunicación en ese tema tan importante para ver cómo debemos hacer. Ese es un tema nación, ese es un tema país que nosotros tenemos que tener el total consenso en ese sentido. Luisa Binader confirmó lo que habría anunciado su esposa Raquel Arbaje hace un año de que en su gobierno no habrá despacho de la primera dama. No los programas, sino el despacho per se. Hay muchos programas de esos que pueden depender de ministerios o depender de la misma presidencia. De esos programas se continuarán. Lo que no debe existir es el despacho porque ella no ha sido electa. Es importante destacar que desde hace 20 años no se produció un encuentro entre un presidente electo y el gobernante actual del partido Diferentes. Luisa Binader llegó acompañado al Palacio Nacional de la vicepresidenta electa Raquel Peña y Roberto Fulcar. Informando en los próximos días, vamos a ir informando de designaciones y lo vamos a hacer por la vía digital. Las nuevas autoridades asumirán a partir del 16 de agosto en un proceso de transición más corto de la historia. Buendí Gil, Noticias Telemicro. Bueno, y el nuevo Senado que se instalará el 16 de agosto controlado en su mayoría por el Partido Revolucionario Moderno enfrentará el reto de elegir a los nuevos miembros de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas y también al Defensor del Pueblo. De acuerdo a las proyecciones de los resultados de las elecciones el domingo, el PRM se encamina a tener al menos 18 de los 32 senadores que se juramentarán en agosto. Con la matrícula de las dos terceras partes presentes, el Senado podrá escoger a los miembros de la Junta Central Electoral y sus suplentes y de la Cámara de Cuentas. Por igual, ese órgano del Estado tendrá la responsabilidad de designar al Defensor del Pueblo sus suplentes y sus adjuntos. La actual defensora Zoila Martínez cesó en sus funciones hace un año, desde que fuera nombrada en el año 2013. Mientras el senador electo por el Partido Revolucionario Moderno en la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveres Guzmán aseguró que las nuevas autoridades de su partido estarán al frente para enfrentar la impunidad y la corrupción. Taveres Guzmán señaló que la justicia independiente anhelada desde hace años, la implementará el PRM. Escuchemos. Ni la impunidad del pasado, ni la corrupción del pasado, ni la corrupción que pudiera venir en nuestro gobierno. Estaremos de frente vigilante para que con una justicia independiente como la que estamos proclamando, como la que Luis ha dicho que quiere y que todos queremos, para que esa justicia independiente, entonces. Taveres habló tras encabezar su primer encuentro junto a las autoridades municipales de esa demarcación, así como con simpatizantes que le apoyaron en su proyecto. En otra información surgen desacuerdos entre la clase empresarial y el sector sindical por la entrega de las prestaciones laborales a los empleados cuyos contratos sean cancelados en medio de la crisis económica por el COVID-19. En directo tenemos a nuestra periodista Giseth Bueno con más detalles. Adelante, Giseth, buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Y la propuesta que hace el sector empresarial de entregar fraccionadas las prestaciones laborales ha despertado la alerta del sector sindical. El trabajador va a continuar recibiendo un ingreso que podría ser similar a sus ingresos mensuales, a su salario, pues pueda cumplir con sus necesidades básicas. Al empleado no le simpatiza, no le gusta esa idea, por un asunto que es claro. Las prestaciones que reciban los trabajadores que nosotros aglutinamos, la mayoría, son prestaciones que no son de suma alta. Los empresarios aseguran que su planteamiento tiene la finalidad de salvar las empresas que han presentado dificultades económicas por el cese de sus actividades productivas durante más de dos meses. No es que se le está negando el derecho a ningún trabajador, nada. Todo se va a cumplir, pero esto es una manera de cómo salvamos las empresas. El sector sindical advierte la medida es ilegal y asegura no estarán dispuestos a firmar pactos que puedan afectar a los trabajadores. Entonces puede ser que ellos buscan que sea consensuado, puede ser que ellos quieren que sea firmado, pactado con nosotros. Y ahí es que el movimiento sindical entonces tiene que tener ojo a visor. Mientras que los empleados cancelados rechazan la propuesta de recibir sus prestaciones en cuotas. No, que le entreguen de una vez porque... Y los padres comen y les necesitan su cancelación de una. No trabaja de día para comer de noche, tú sabes, eso es demasiado. Los sindicalistas entienden que se debe crear un consenso entre todos los sectores involucrados para tratar de mantener los empleos. Durante la mañana de este miércoles el Consejo Consultivo del Trabajo se mantuvo reunido en este Ministerio de Trabajo en busca de soluciones viables a las problemáticas. Esta de la información retorno a los estudios. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Giseth Bueno, por el reporte. En otra noticia les contamos que el Sindicato Nacional de Enfermería, Sinatrae, denunció este miércoles que procederán legalmente contra centros de salud privados por violar la ley de trabajo al suspender sus contratos a más de 600 enfermeras sin justificación. Julio César García Cruzeta, secretario de la entidad, señaló que esos centros privados nunca cerraron sus puertas por lo que entiende es abusiva y una desconsideración lo que se está produciendo en los miembros de ese sector. Han suspendido el contexto de trabajo a enfermeras con hasta 32 años de servicios, con más de 60 años de edad en algunos casos, enfermeras embarazadas, enfermeras con problemas de salud, y han violado la ley doblemente porque el Código de Trabajo solo permite 90 días como suspensión, y cuando ahora se cumplen los 90 días y van a reintegrarse, le están comunicando dos meses más de suspensión, con lo cual estamos ante una situación bastante grave. Esas enfermeras... ...tienen el número total... García Cruzeta explicó además que más de 300 enfermeras están positivas al COVID-19 ante la negligencia de las autoridades de salud de dotar de equipos a ese personal que todavía se mantiene expuesto laborando sin ningún tipo de protección.